Por la puerta de sus ojos, la música rebosa De entrar en el cuerpo, la primulidad, te iré a regresar Si despiertas la línea de acuerdo, que no puedo enseñar a mi amor No hay disparos sin un trastorno, y la lluvia será el dios para todo No hay disparos sin uno, y la lluvia será el dios para cada mayor Y el camino Ha sido largo Pero he de llegar Vive a Dios Que en la puerta Villa Me opera a mi Y el camino Ha sido largo Pero he de llegar Vive a Dios Que en la puerta La Villa Me opera a mi Corazón Que en la puerta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.